Hola amigos, soy Marcela González desde el Centro Cultural de Coyhaique y revisaremos la cartelera de actividades que tenemos preparada para esta semana. Les comentamos que para el día miércoles 27 de septiembre tendremos el Día del Turismo. Este va a ser un seminario titulado Un relato hacia el turismo sustentable. Para todas aquellas personas que están interesadas en esta área y aprender más obviamente sobre esta temática, les comentamos que el seminario parte a las 8.45 de la mañana y se va a desarrollar hasta las 5 y media de la tarde. Con una entrada completamente gratuita, usted debe llegar con un poco de tiempo para poder hacer su inscripción acá en el Centro Cultural de Coyhaique el día miércoles 27 a partir de las 8.45 de la mañana en el contexto del Día del Turismo. También les comentamos que tenemos la última función de la película El color del camaleón del director Andrés Llubert. Este día jueves 28 de septiembre a las 19 horas también una película que trae nuestro convenio Miradoc. Miradoc, los mejores documentales de Chile en tu ciudad con un valor también de mil pesos. Y continuando también con nuestra programación del mes de septiembre les comentamos que tendremos el 29 y 30 de septiembre este tercer encuentro de la cocina Aysenina. Una actividad que como es de costumbre organiza Inacap. Y también apoya evidentemente el Centro Cultural de Coyhaique y la Municipalidad de Coyhaique. 29 y 30 de septiembre, la inauguración es el día 29 a partir de las 6 y media de la tarde donde van a realizar una clase magistral de cocina y también es una actividad completamente gratuita abierta a la comunidad, familiar, para todos aquellos que son adictos a los sabores patagónicos y a la cocina orgánica regional. También es una invitación para ellos a que nos puedan acompañar 29 y 30 de septiembre en este tercer encuentro. Este es el segundo año que se realiza en el Centro Cultural de Coyhaique porque usted no se lo puede perder. Y si quiere conocer mayor información acerca de la programación que está en curso y la que viene pueden ingresar a nuestro fanpage Centro Cultural Coyhaique o llamar al 2211-596 o dirigirse directamente acá a nuestras oficinas de administración ubicadas en calle Lillo número 23.